Si pasan horas, si tú andas bien, es una mala noche y no querés perder Tú vas a tratar que se vuelva buena Si está oscuro y no cuesta ver, me dicen que el sol va a salir otra vez y queda luz también La luna llena, se abre el mundo y cuando nos encontramos entre sueños No hay manera, que algo no se pueda, te suena la marcha del motor Ya está listo para ir donde tú quieras, vamos los dos Si tuviera que irme a ventuno solo para verte al desayuno Inventaría un modo de viaje mejor que el avión Tu receta transforma en dulce a la grasa y le da al paladar un candente sabor a menta Yo me doy cuenta Si hay apuro no hay que correr, no hay nada que nos quite el vuelo Si a tu sueño le da de comer, ya vas a ver que vamos al cielo Se abre el mundo y cuando nos encontramos entre sueños No hay manera, que algo no se pueda, te suena la marcha del motor Ya está listo para ir donde tú quieras, vamos los dos Si tuviera que irme a ventuno solo para verte al desayuno Inventaría un modo de viaje mejor que el avión Tu receta transforma en dulce a la grasa y le da al paladar un candente sabor a menta Yo me doy cuenta Yo me doy cuenta Si tuviera que irme a ventuno solo para verte al desayuno Inventaría un modo de viaje mejor que el avión Tu receta transforma en dulce a la grasa y le da al paladar un candente sabor a menta Yo me doy cuenta Yo me doy cuenta Si tuviera, si tuviera, si tuviera que irme a ventuno con dos Yo haría mil veces y llevamos los perros, los gatos y los que no tienen Si tuviera, si tuviera, si tuviera que irme a ventuno solo para verte al desayuno Ay, guachita De ahí acera más grande es la estrella chiquitita Si tuviera, si tuviera, si tuviera que irme a ventuno con dos Me sobran las razones, se encienden mis pasiones, se borran las complicaciones Si tuviera, si tuviera, si tuviera que irme a ventuno con dos Ahí están todos por navegar, ya los van a imaginar Si tuviera, si tuviera, si tuviera que irme a ventuno con dos Copiamos allá afuera lo bueno de la tierra y hacemos de ventuno con dos No me canso de soñar, ni de a tu lado despertar No me canso de soñar, ni de a tu lado